Llegó, el que to' el mundo esperaba, cabrón, qué rookie. Boten cuatro, maneja la nalga, se ve el gistro debajo de la falda. Dame grabar. Boten cuatro, maneja la nalga, maneja la nalga. Boten cuatro, maneja la nalga de la gloria, cabrón. Uno necesita silicona, pude. Muevan esa nalga, muevan esa nalga, muevan esa nalga. Muevan esa nalga, muevan esa nalga. Muevan esa nalga, muevan esa nalga. Mucho calor, mucho sudor, mucho terror, mucho temor. Mucha mata, mucha mata, mucha lana, mucho alcohol. A los bolos, chacol, transparente cambol. Demol, si te picho, puedes sentirle temblor. Máquilipo. 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 Esto está hecho pa' mi gente de la calle. ¿Ah? Y pa' la discoteca. Máquilipo. Por cuento pa' coger una nota cabona, despistar la cuenta y pelearme una culona, despertar en otra cama, que no sea la mía. Me importa un bicho o mi ex si es tremendo carquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabro? Lo que. Máquilipo. 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 Bien loca con la nota en high. Máquilipo. Máquilipo. Ay, hoy yo no llego a casa de mi mamí. Peta chuki. Cara linda, a ver si me digas puti. Tu gato te deja un sol en la disco. Yo. Cabrón, qué rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Soy el distro, dejo en la falda. En sácamelo no se tarda. Siempre dulce, nunca se ve amarga. Mota nubio, prefiero estar soltera. Yo soy Philly, nunca se queda afuera. Siempre loco manda en la cartera. Yo la hija pucho fue la primera. Yeah, yeah. Yeah. Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo. Ella quiere amarrarse un caco. De Carolina a un bella con apoyo. Yo soy Philly, el gozo, esta noche ha andado peligroso. Y yo no mi esposa, pero el esposo, me lo vio y digo, ay, que venoso. La noche está pa' soltura. Chula que tú estás bien dura. Bien, bien dura, digo, bien, bien dura. Mucho reggaeton, el Joelito te jura. Váyemos con yo hasta llegar a la locura. Con calma, reggae con calma. No, tú te me pegues, yo te asoto las nardas. Con el toqueteo debajo de tu minifalda. Mucho bellaqueo, hasta que el sol salga. Con calma, reggae con calma. No, tú te me pegues, yo te asoto las nardas. Con el toqueteo debajo de tu minifalda. Mucho bellaqueo, hasta que el sol salga. Mamá, huevo, yo estoy grabando, compañero. El dolor de cabeza de mucho. Jajaja. 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 Jajaja.